El Lirio Y hay una fuente que lo hace enverdecer Hay un Lirio que el tiempo lo consume Y hay una fuente que lo hace enverdecer Yo soy el Lirio, mi dulce amada mía Tú eres la fuente y déjame correr Yo soy el Lirio, mi dulce amada mía Tú eres la fuente y déjame correr Entre flores y blancas margaritas Y entre violetas perfumaron a su amor Entre flores y blancas margaritas Y entre violetas perfumaron a su amor Yo te daría mi sangre de rodillas Porque tú eres mi perfumada flor Yo te daría mi sangre de rodillas Porque tú eres mi perfumada flor Y saludamos a nuestros grandes amigos Allá en Punto Almonte A Hernán Godoy y Raúl Tapia Que compartieron por muchos años la música junto a nosotros Con mucho cariño de sus amigos Los riqueños del norte Hay una ave que gime noche y día Que es solo un ángel la puede consolar Hay una ave que gime noche y día Que es solo un ángel la puede consolar Yo soy el ave, mi dulce amada mía Tú eres el ángel y déjame volar Yo soy el ave, mi dulce amada mía Tú eres el ángel y déjame volar Soy errante y pescador de la laguna Solo la luna me da su resplandor Soy errante y pescador de la laguna Solo la luna me da su resplandor Tú eres la luz que alumbra mi camino Yo un peregrino que se alumbra con tu amor Tú eres la luz que alumbra mi camino Yo un peregrino que se alumbra con tu amor